Concede a Dios Todopoderoso que la eficacia de los santos misterios fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Muy buenas noches en nombre de toda la comunidad, muy en especial desde la renovación carismática, los monarillos, esa maravillosa juventud que nos acompaña siempre. Así como un día, hace cuatro años atrás, se abrían esas puertas para recibir estos corazones, para recibir al Padre Virgenio, entonces hoy también se abren nuestros corazones para recibir a nuestro sacerdote.